¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Preparación Película A novedicación uñó En ese Golfo Cuatro 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 una escamilla para que rapi, rapi, porque hace que algún duelo demora y como el mío tiene un problema, que el mío no sabe, está haciendo el mío y sale en tres buenas cosas. Maestro, ¿en qué se inspira para componer un son, una canción, un tema? Ocupo esto varios años y a mí entero de cualquiera cosa. Yo tengo un tema que se llama Mañanita de Diciembre, y ese tema dice así Una mañana de diciembre, me levé para antes muy temprano, me levé para antes muy temprano. Esa es mi. Esa es mi. Yo era Ramón Carlos Ruiz en Francia. Una mañana de diciembre, entonces a mí me servía un poquito de Ramón. Esa es mi cantor. Esa es mi. 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 Una mañana de diciembre, me levé para, también muy temprano, me levé para, también muy temprano. Un pajarillo cantaba, un pajarillo cantaba, cerquita de mi rebaño, cerquita de mi rebaño. Y ahí terminé una melodía. Y en el... No, no fue muy largo. Y en el... No llegó a dos a dos. Esto me daba tristeza, esto me daba tristeza y me daba mucho martirio, me daba mucho martirio. Y eso entonces me pregunta una compañera, ¿y eso por qué? Y contesto yo, yo vi cantar este pajarillo a las 5 de la mañana arriba de mi rancho. Digo yo, son de naturaleza, son de naturaleza, como canta el pajarillo, como canta el pajarillo. Y yo le dije, ya lo van a escuchar pues, entonces empiezo a hacer el mío como cantar el pajarillo. Lo que pasa es que yo no vivía aquí, este es el barrio de mi hermano, hasta la carretera y paso un poquito. Allá, allá hay unos mangos grandes y allá hay un paro de guacamayos. Yo lo conocí, el paro de guacamayos, yo lo conocí por aquí. Y yo tenía un trabajito por allá, yo me anaba, me he ido al pajarillo y yo estaba a ver ahí, me quedé en el patio a vergarme aquí. Ahí ya listaba, más tía que estaba listando. Y ahí estaba, ese guacamayos tenía un toche, ese toche, dicen toche de agua. Y tiene el pecho negro y ese guacamayos, es bonito. Y cuando se ponía ahí, antes de amanecer, tenía un bonito de día y se ponía... Y cantaba, cambiaba otro cambio. Esa era el trama, ¿no? Y yo me rí, que rí, que rí, cantando la música. Claro que no, no intentando de tocar agua, no. Y yo estaba con él, el estudiador, me encantaba así y tenía un... Pi, 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 pi. Y tenía el cambio una noche, y entonces yo dije, ¡ah! Y ya fue acá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y, entonces fue, ya, 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 ya. Y entonces, fue compositorombo que... Lo que se te dice, sí. O sea, sus composiciones son reales, son de la naturaleza. Claro. También composición, el mío se puede decir, eso, también, el mío, que eso es una cumbia. ¿Cómo dice, maestro? Pero la música, en el mío... Sí. Esta le gustó a Ramelán, me dijo que le diera el permiso para grabar, le digo, a ver, a ver, pero no le cambia la teoría. No, 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 no se fue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo en el 73 tenía 96 años, entonces yo me imagino que, no sé lo que dice, toca un discurso y dice, pues yo recuerdo, yo que me abuelo de mi abuela, tocame esto con un discurso, esto es el ritmo que en un tiempo ya, a mi tu diría de ahí, cuando me conocí con tu abuelo, oye, esto es el ritmo que en un tiempo ya, cuando me he enamorado de él, sino que yo es que me imagino eso y le añado eso. ¿Usted cree que por aquí hubo un ritmo que se llamó bambuco? Claro, es que es este, vea, aquí no conoce, aquí para aquí le dicen bambuco, o sea, porro tapado, este. ¡Gracias! 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 Este es el ritmo que baila allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!